Cuando vi los resultados de esta encuesta me quedé en shock ¿Cómo es posible que el 60% de ustedes no conozca una de las técnicas de productividad más famosas y efectivas del mundo? Pero bueno, como les había prometido, en este video les enseñaré qué es la técnica Pomodoro, cómo usarla, algunos de mis tips para potenciarla, incluyendo algunas apps y en general por qué esta técnica es tan efectiva para eliminar el enemigo número uno de la productividad que es la procrastinación ¡Hey! ¿Qué más lectores? Me quedé acá en otro video del estante literario con un invitado especial, un tomate porque hoy vamos a hablar de una técnica de productividad maravillosa que me ha ayudado muchísimo a mí siempre a estudiar, a trabajar y por supuesto a leer Les estoy hablando de la técnica Pomodoro y nada tiene que ver con unas deliciosas pastas Pomodoro aunque sí tiene algo que ver con cocina porque su nombre viene de los temporizadores en forma de tomate usados para cocinar La técnica Pomodoro fue inventada en los 80 por Francesco Cirillo y consiste en fijar pequeños bloques de trabajo de 25 minutos para realizar una tarea específica Lo poderoso del método Pomodoro es que combate dos problemas grandísimos a la hora de estar concentrados trabajando El primero es la procrastinación que es la tendencia a aplazar trabajos importantes por otros más irrelevantes o de menos importancia como cuando tenemos que hacer ese trabajo importante y preferimos ir a alinear perfectamente los libros de la biblioteca porque están muy desorganizados y cómo voy a tener mis libros desorganizados y empolvados El segundo son las distracciones como cuando nos da un hambre repentina o unas ganas de ir al baño o cuando escuchamos ese sonido de notificación que nos queda retumbando en el oído y no somos capaces de no mirar el celular y entonces revisamos a ver qué fue y terminamos viendo por enésima vez la caída de Edgar Pero ¿cómo logra esto la técnica Pomodoro? ¿Cómo hacerla? Es súper fácil en cinco sencillos pasos Primer paso, elige una sola tarea específica, solo una y dedícate a ella como por ejemplo leer un libro Segundo paso, pon un temporizador Tercer paso, trabaja en esa tarea específica durante 25 minutos y cuando haya terminado esa sesión ahora has hecho un Pomodoro Cuarto paso, toma un descanso cronometrado de 5 minutos Quinto paso, repite La idea es hacer 4 sesiones de Pomodoro con 25 minutos de trabajo y 5 de descanso y luego después de estos 4 tomar un descanso largo de unos 15 o 20 minutos y volver a empezar Aunque claro está, no necesariamente tienen que ser siempre las 4 sesiones Lo poderoso, la magia detrás de la técnica Pomodoro es que engaña al cerebro haciéndolo pensar que solo son 25 minutos de trabajo pero cuando entramos al modo bestia de trabajo esos 25 minutos se pasan así y extendemos ese periodo y trabajamos muchísimo más y todo nos rinde, eso es magnífico Háganlo y verás y se van a dar cuenta Aplicar la técnica Pomodoro trae muchísimos beneficios entre esos ahorras tiempo, haces trabajo más eficiente y mejoras tu concentración Yo personalmente la uso mucho para estudiar, trabajar en cosas del estante o incluso leer me ha dado resultados magníficos y les voy a dar mis tips y algunas aplicaciones para que las usen y lleven la técnica Pomodoro a otro nivel Primer tip, aumenta el tiempo Haz Pomodoros más grandes y jugosos aumentando el tiempo a 30, 40 o 50 minutos de trabajo Pero acá te sugiero dos cosas Uno, que si estás apenas empezando a usar la técnica Pomodoro no te vayas tan lejos, empieza pequeño mínimo 25 minutos o 20 minutos de trabajo para que le cojas el ritmo, el hábito de hacer técnicas Pomodoro y así logres de a poco ir subiendo el tiempo El segundo consejo es que si haces Pomodoro por ejemplo de 50 minutos te puedes dar descansos de 10 minutos Segundo tip, prepara lo necesario Para usar otro término del mundo de la cocina haz el mise en place, es decir, organiza todo lo necesario para trabajar Ten a la mano ya sea el libro que leerás, el lápiz, el papel, el cuaderno, las reglas todo lo que necesites y así vas a evitar la distracción de tenerte que parar por algo, ir a buscarlo y quedarse enredado en otra distracción Tip 3, usa siempre un temporizador Te lo digo por experiencia, no te engañes pensando que vas a llevar el tiempo en tu mente porque lo que probablemente va a pasar es que no te concentres no entres en el modo Pomodoro y termines haciendo menos tiempo del trabajo o incluso no tomándote descansos para que tu mente trabaje muchísimo mejor Tip 4, anota tus distracciones Nuestra mente es supremamente caprichosa y rara y suele recordar las cosas más importantes que tenemos que hacer o elaborar las ideas que salvarán el mundo cuando no podemos hacerla en el baño cuando nos estamos durmiendo o cuando estamos trabajando en algo importante por eso si mientras estás leyendo te llega de la nada la cura para el coronavirus anótala en un ladito y déjalo ahí para cuando termine tu Pomodoro y puedas ir a salvar el mundo Tip 5, usa aplicaciones existen muchas aplicaciones para celular y también páginas de internet que te ayudan a temporizar el tiempo de tus Pomodoros, de tus descansos y sobre todo a enfocarte y eliminar las distracciones en este video les voy a decir mi favorita para teléfono móvil y para computador pero ya saben que en www.elestanteliterario.com está el artículo completo con más datos sobre la técnica Pomodoro y con mi lista completa de apps con enlaces de descarga ahí hay bastantes para que las miren, las prueben y se queden con su favorita por el momento mi favorita para el celular es Tide que es una aplicación magnífica porque es sencilla pero muy completa tiene temporizador, música y sonidos ambientales tiene también modo enfoque, meditación, siesta y descanso tiene de todo también tiene un modo inmersivo que cuando lo activas y sales de la aplicación cancela la sesión es algo así como Forest, esa aplicación de la que hablé en un video por acá que mata un arbolito cada vez que abortas la sesión de estudio y mi aplicación favorita para escritorio es Pomofocus Pomofocus es un sitio que te permite personalizar los Pomodoros y los tiempos de descanso poner el nombre de la tarea que vas a realizar y activar las notificaciones además una vez programas tu sesión te dice a qué hora vas a terminar y les tengo un bonus que tengo pensado hacer y es que en la próxima maratón de lectura al estante literario que será el próximo 19 de julio voy a hacer una técnica Pomodoro, una sesión voy a grabarla y la voy a publicar para que tengan ahí el temporizador, quizás un poco de música por si quieren estudiar y leer conmigo lo pongan y seamos productivos juntos bueno lectores eso es todo con la técnica Pomodoro déjenme en los comentarios sus opiniones sobre esto si la van a usar, cómo la van a usar y para qué acá les dejo una lista de reproducción sobre productividad lectora en el diablo cómo leer mejor, cómo leer más, cómo entender más y recordarlo todo aquí está el link al estante literario.com donde pueden ver todo sobre la técnica Pomodoro y mis aplicaciones favoritas y acá está para que se suscriban a este canal disfruten del contenido sobre literatura nos vemos en un próximo vídeo buena lectura